El precipicio reforzado nos llega José Sequera, el doble de Meldroso. Ya va, espérate. Dale ahí, chacalito, tú que le conoces la maña. Soy Meldroso arrepentido. A ver, señor, ¿cómo está? Muy bien, Leonardo. Qué maravilla, bienvenido. Gracias. ¿De dónde viene? Para el Quisimeto. ¿A dónde va? Para el precipicio. Mire, usted... Usted, sí, es lo más seguro que vaya para el precipicio. Oye, pero perdón, 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 que te interrumpa. El señor viene de Barquisimeto, va al precipicio. Que nos ahorre el trabajo y se lance de una vez. Ya sabe, ¿para dónde va? Mire, mire. ¿Cómo te va? ¿Cómo es eso que usted es el doble de Meldroso? A Juanga le gusta Meldroso grande. Ah, o sea, de tamaño gigante. Tamaño gigante. Ah, o sea... ¿Quién es Meldroso pequeño? No, esto, papá. No, esto, papá. Ok, señor, ya usted está preparado. Un saludo a su mamá. ¿Cómo se llama su mamá? Rosa. Ajá, muy bien. Venga acá, señor. Déjelo así. A ver, vamos a colocarlo aquí. Aquí está el señor José. Dice que es el doble de Meldroso. El escenario del precipicio es suyo. Yo no sé ya. Ajá, ajá, ajá. Hay un baile muy moderno y también es muy sabroso, lo bailan en discoteca, ese baile de Meldroso, y la muchacha lo baila. El baile de Meldroso, el baile de Meldroso, el baile de Meldroso, el baile de Meldroso, a ti te va a gustar. El baile de Meldroso, el baile de Meldroso, el baile de Meldroso, así te va a gustar. El baile de Meldroso, el baile de Meldroso, el baile de Meldroso, el baile de Meldroso, a ti te va a gustar. ¡Que agarren al perro tiempo! ¡Tiempo! José, venga. Hermano, nada más por saber. ¿Usted se vino con ese traje de vaquita desde Barquisimeto? Tengo lechina. Tiene lechina. Venga, quédate aquí. Que ahí está el chacalito con sus piernas. Además, el chacalito es bien obediente. Luis González le mandó a afeitar las piernas y él se afeitó las canillas. Muy bien. Chacalito. No tengo nada contra los perritos. No será contra los perritos. Es que es de Barlovento, los perritos. Pero vas para abajo, precipicio. Doña Gomercina, obviando ese comentario. Ay, cuantoso. Este, la verdad que a ti debería de agarrarte la sociedad protectora de animales. Y debería aprovechar y encerrarte para que no salgas más nunca y le hagas esta maldad a los pobres animalitos que tienen la culpa de este asunto. He visto gente con taras fuerte, pero tu caso es extremo. No, y el reincidente. Sí, el... ¡Precipicio! A ver, Juanga. Ay, Dios mío. A mí me late, no sé si a ti, Lion, pero a mí me late. No, a mí no me late, a ti sí. Tú siempre diciendo mentiras mentirosas. No, no, no. Mira, este, faltó la parte esa. Que lo vayan agarrado. Que lo vayan agachado. Esa parte faltó, ¿verdad? Ajá, ajá. ¡Agárrame el trozo! Ya va. Ahí empezaron a besarme. Mire, estuvo muy bien. Y ya les dije a mi el trozo que tú no eres su papá. Ya lo saben. Las manchitas y todo eso. Bueno, el señor José Sequera, gracias por venir. Este muchacho, aunque ustedes no lo crean, debajo se traje tiene talento, ¿eh? ¡Páramelo, Ayaderti! A ver, acá, acá. Bueno, ya sabemos. Agárrame el trozo y cómelo ahí. Ahí, tranquilo, José Sequera, tranquilo. Ahí está. Señores, el jurado vota. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Páramelo!